qué tal familia de cadena vial hoy desde luego salimos del estudio porque la ocasión lo merece hoy venimos a intentar robarte otra vez el corazón el que nos ha robado tú manuel carrasco bienvenido que te lanzó la flecha yo la recojo la recojo cómo estás bueno es un día diferente un día especial un día muy bonito muy emocionante para llegar hasta aquí hemos vivido muchas cosas y sentido muchas cosas y hoy estamos de celebración de puesta de largo ya está a mí de todas formas me encantaba el otro día verte en la fábrica ahí cuando ya el disco empieza a ser una realidad estabas en inmerso en esa fabricación es el disco más desgarrador más íntimo de toda tu carrera no te daban ganas en algún momento decir que paren las máquinas que no puede salir esto bueno a ver todos los discos son personales y tienen su cosa no pero uno siempre se queda con el último está claro porque es el que está más cercano no pero sí que fue muy emocionante ir para allá a ver que ese ese sueño buscado trabajado finalmente se hace realidad y hoy es el gran día porque por fin sabes que la gente lo está escuchando y a ver qué pasa hombre ojalá que sea cosas buenas ya lo que sentido lo que me han dicho lo que he visto en redes los mensajes que me llegan han sido muy bonitos así que muy contento a mí bueno sabes cuál me ha roto por completo cuál la primera o sea la que da título al día así me parece no consideras que es una de las canciones más épicas de tu carrera o sea yo me la imagino ya no sé si en un estadio con 75 mil personas pero si algo fueron un lugar como muy pues incluso en una ópera no porque no podría ser verdad pues mira para mí una de las canciones más especiales del disco sin lugar a dudas más diferentes que yo he hecho en torno a lo que vengo haciendo y que además creo que esta canción en concreto describe muy bien lo que son el resto de las canciones del disco es decir en una canción está el sentimiento de todas por eso mismo por el contraste que tiene no por ese área primero de man and butterfly donde que es una canción que describe muy bien el corazón y flecha resolviendo en mí en mí en ese en esa versión mía de ese corazón y flecha creo que describe muy bien es redondo creo que es una buena presentación del disco totalmente claro porque escuchas esa y dices guau lo que me va a venir después y lo que viene es un recorrido por toda tu vida por tus sentimientos más profundos y especialmente o por lo menos esa es la sensación que me da por aquel niño en el que yo no sé cuántas veces te refugias con todo lo que te ha pasado cuando ya consigues hitos récords y de todo necesitas más todavía que nunca irte a ese crío que no tenía ni idea de lo que le iba a pasar se puede decir que sí lo ha descrito muy bien sí yo creo que cuanto más se hace más grande se hace el mundo en lo que es lo profesional y en todas las cosas que me ocurren que son totalmente excepcionales quizás hay que volver no por el hecho de volver atrás sino por el hecho de volver a ese niño que con cuatro cosas y las cosas sencillas estaba feliz estaba contento no tenías todo sin tener a lo mejor sin tener nada es justo lo han dicho muy bien entonces creo que está bien pararse en eso porque creo que nos pasa a todos no te digo ya sólo que lo mío es bastante curioso porque es como todo muy diferente pero creo que que nos pasa a todos totalmente vamos con el ritmo con ese ritmo sin parar frenético que no te paras a barbarar que dices espera un momento voy a pensar acumulando cosas mirando cosas vamos a pararnos quienes éramos y quienes somos y es donde estamos como hemos llegado hasta aquí es verdad es verdad preguntas profundas como las letras que también a mí me encanta cuando dices que si el mundo te te aprieta y te atraviesa a veces te libera y otras te desangran te desangran te has sentido tú más libre o has necesitado más transfusiones en estos años de todos a veces hemos estado la uvi bueno como todos claro hay claros oscuros en la vida no hay siempre uno no puede ni disfrutar ni mira que siempre me dicen oye tú transmite como mucha hombre yo quizás si transmito felicidad porque también lo he pasado mal en muchos momentos y la vida así es un reflejo de la vida las canciones son un reflejo de la vida y está en concreto cuando las flechas atraviesan no solo son por cosas buenas ni también cosas malas es decir hay muchos matices en todo eso pero todo eso es lo que nos hace a nosotros exacto así nos crea a nosotros mismos como personas oye mano en la última vez que te entreviste te hice pintar un corazón dibujar un corazón con la en la presentación después que yo creo que ahí tú ya tenías claro cómo se iba a llamar el disco a lo mejor no sí 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 lo tenías pero ya estuvimos ahí como pintando el corazón hoy no te voy a pedir que lo pintes pero sí que estaba cerca no estaba cerca yo te he traído el corazón de cadena vial o vale y el resto de la entrevista así preguntas rápidas están escritas en a ver que no se me quede ninguna afuera te gusta ha quedado chulo muy navideño también verdad sí 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 verde de cadena vial claro evidentemente pues están las preguntas escritas en estas flechas mira y tú tienes que clavarlas en función de cuánto te haya atravesado cada uno de estos momentos vale te gusta como de profundo de profundo o no en el centro del corazón un poquito por aquí bueno vale a ver yo creo que voy a ver a ver a ver lo mismo hago más de una diana está a ver qué pone leelo trabajo de pintor que eso sigo 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 en el tajo si me voy a ponerla más o menos por ahí vale me gusta a ver me estás matando y que pone tu padre en el mar mi padre en el mar que está todo en el mismo esa la pones un poquito más ahí no lo pones en el centro no no porque tú pásame y ya luego si no recolocamos vale te iba a decir que todo el corazón es en un mismo corazón se abarca todo totalmente pero bueno hay veces que te atraviesa más en el centro y otras bueno se queda un poquito concierto histórico en la cartuja de sevilla 74.345 asistentes que claro es que tengo que hacer ya tengo que estar repartiendo donde te pongo yo esto vale está cerquita del centro también vale muy bien a ver a mira esta me gusta vanessa martín me va a faltar corazón al final qué muy importante es ella también en tu vida vanessa tenemos una relación que incluso cuando casi no nos conocíamos casi sin hablarnos ya había conexión no entonces imagínate ya para siempre venga a ver que me faltan dos nacimiento de cló y manuel bueno es así que se va al centro 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 así es total cuánto te ayudan pero te ha fijado que está todo centrado en la cámara está quedando un corazón súper bonito me encanta me gusta mucho y esto que quiero que me lo expliques a ver empanadillas de la aurora bueno era de una vecina mía qué bueno era como todos los vecinos éramos como familia y las empanadillas de la aurora bueno nos tenía allí a medio barrio alimentados sabe y nos hacía además los polos con los moldes de los cubitos de hielo con los palillos de dientes sí claro la adoro venga aurora aquí está en el centro de mi vida maravilloso qué precioso oye me encanta el corazón faltarían flechas y de muchas otras cosas por supuesto pero bueno más que el lugar que tampoco me lo he tomado así es todo habéis estado muy acertado porque todo está dentro de mi corazón y al cabo y eso es lo que vamos a encontrar también en este discazo todo tuyo el corazón de cadena vial me lo llevo aquí si quieres pues mira sabes que estaba pensando digo pues he puesto un buen árbol este año de navidad pues ya está ahora lo vamos a poner en el árbol a lo justo lo vamos a poner el árbol de eso queremos fotos que sí sí os mandaré una foto sí sí que ilusión manuel carrasco gracias y enhorabuena por uno de los discos más bonitos muchas gracias yo estoy muy contento muchas gracias por venir una vez más nos seguimos viendo siempre gratis y 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